En la feria nocturna del viernes las migas de pastor fueron las protagonistas que en 2019 han batido un récord de participación con 20 cuadrillas. Las cuadrillas elaboraron este plato manchego donde la anfitriona de la noche fue la Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcázar de San Juan. Como nos vamos pasando poco a poco, pues sí, además otra feria más y además hoy más ambiente que otros años, ha habido más participaciones, más cuadridas y más numerosas y eso pues estamos alegres de que cada año vaya más estos eventos que tenemos en este pueblo tan bonito como es Alcázar de San Juan. Pero la miga es una gastronomía manchega, una gastronomía que es de la mancha pero 100% igual que la gacha, o sea la miga no podemos dejarla aparte. Hay algunos que sí vienen por lo menos a pasar la noche y unos saben más, otros saben menos, pero vienen a pasarlo bien, que es lo que hay que venir a hacer o pasarlo bien. Grandes y pequeños disfrutaron de las migas de pastor donde no faltaron el pan, los ajos y el tocino. ¿Cómo gustan las migas? Más o menos. Más o menos, ¿qué quiere decir? Porque las que hacen mi abuela de Cristana no me gustan. Y estas no las he probado. Le hemos echado salchichas picadas, panceta, ajo, pan y ¿qué más? Y agua. Ah, un poquito de agua para remojar el pan. Más que estos momentos son especiales, nos juntamos después de todo el verano, nos volvemos a juntar, que nos conocemos todos los chicos del colegio y tenemos un día especial de agua ahí. Mucho trabajo. Y luego nos lleva más que el tocino, el chorizo, los ajos. Nosotros tenemos el control de luego después, cuando se termina, echarle el pimiento frito por encima y el pan y la sal. Ya parece que se van soltando un poquito. Tocino, choricillo, ajos y luego ya se echa el pan, en pan mojado. Que esta vez se ha pasado un poquito de mojado y por eso estamos tardando más. Y luego ya se echa el tocino y todo ahí ya de que están sueltas. Como cada año, las gachas de la Feria Alcazareña llenaron de vida la esplanada de Pablo Iglesias, próxima al recinto ferial. Una cita ineludible y multitudinaria con la que la gente de Alcázar y de toda la comarca despide unas fiestas que una vez más han vuelto a destacar por su alta participación. Pues yo creo que sí, yo creo que es verdad que lo decimos así de manera coloquial y de broma, pero va a haber que planteárselo. Esto es una gozada desde, bueno, metros, no voy a decir kilómetros por no parecer exagerada, pero desde metros y metros y metros empieza a oler ya la lumbre, empiezan a oler las propias gachas, se oye el murmullo y el ambiente y la verdad es que reunir a prácticamente 350 cuadrillas, que pueden suponer perfectamente entre 5 y 6 mil personas, haciendo gachas de manera simultánea y que además la mayoría de ellos y de ellas sean gente joven, yo creo que es un éxito de participación. Por lo tanto, muy satisfechos. Estamos teniendo un problema, yo diría también un maravilloso problema, porque esta es la zona de desarrollo urbanístico de la ciudad, la zona que más está creciendo y cada año tenemos nuevas dificultades para encontrar una parcela adecuada en la que podamos acoger a tantísima gente. De hecho, este año, y no va a poder ser probablemente dos años seguidos, este año se ha quedado muy bien, porque todas las parcelas están muy bien distribuidas, están todas iluminadas, o sea, está como más comprimido, pero con espacio suficiente para cada uno de los grupos. Pero bueno, de momento este año lo disfrutaremos así y la verdad es que contentos y satisfechos de la respuesta que está teniendo Alcázar y la comarca con la Feria de Alcázar 2019. Pues la verdad es que da gusto, efectivamente, ver el buen ambiente, porque no solo es que haya mucha gente, sino que efectivamente que hay gente de todas las edades, de todas las condiciones, grupos que están formados por amigos, por familiares. En realidad Alcázar y la Feria es un punto, una época, una fecha de reencuentro. Y esto de las gachas del día 7 de septiembre, pues también es un reencuentro, es un modo de reunirse quienes en ocasiones no se ven el resto del año, en torno de una lumbre y de un perol con gachas, que no hay nada más manchego que hacer unas gachas en mitad de la Feria de Alcázar San Juan. Rosa Melchor, acompañada por los concejales del equipo de gobierno, se acercó a saludar a los participantes y probó algunas de las gachas que elaboraron según la receta tradicional. Ajo, panceta, chorizos fritos en el aceite, con el que después se tuesta la harina de almortas y se le añade sal, pimentón y agua hasta que se cuajen y suelten el aceite. Un plato sencillo en apariencia, pero que tiene su truco y requiere saber el punto justo del tueste de la harina para que no se quemen ni queden crudas. Yo solo me las como, a mí me las hacen, pero vamos, básicamente es sofreír los ajos, el pimentón, la harina de titos, un poquito de agua y ya está. Y luego el tocino, que es lo que le da la sustancia. Pues sí, además nosotros nos hemos congregado, estamos apuntados a casi 40 socios de la asociación y bueno, esto es una noche muy especial donde además coincide con otras asociaciones y con amigos y familiares que se acercan siempre porque saben que estamos aquí. Para la gente de aquí del pueblo, viene mucha gente de fuera y tal, pero aprovechamos para juntarnos y pasarlo bien. Aquí en plan familiar y haces unas gachas, haces luego algo y tal, y la verdad es que muy bien. No, la verdad llevamos ya varios años que siempre las hacemos. Es una excusa para juntarnos y para degustar el mejor plato de la región. Además, yo no soy manchega, pero lo tengo que decir, la comida de aquí de La Mancha, espectacular. Y la Feria de Alcázar de San Juan, más. ¡Muy bien! Toma, toma, toma. Nos juntamos porque hacemos muchas actividades deportivas y esta es la primera vez que vamos a hacer esta actividad lúdica con las gachas, compartir comida y un poquito de relación social que queremos hacer esta noche. Pues esperamos, no el premio porque no queremos concursar, pero sí que todo el mundo disfrute mucho y pase una buena noche. La noche popular de las gachas manchegas es la actividad tradicional que mayor número de personas reúne durante la feria y fiestas. En su 36ª edición, más de 350 cuadrillas llegaron a la esplanada de Pablo Iglesias para decir adiós a las fiestas y en torno a 6.000 personas de todas las edades reunidas en este evento gastronómico digno de Guinness de los Récords. Gracias. 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 Gracias.